Paren, paren la mano, con Luquitas, con Alfredo y Germán Paren, paren la mano, un nuevo programa va a empezar Paren, paren la mano, paren la ya Señoras y señores, desde Buenos Aires, capital internacional de las despedidas Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda Con una remera de rock nacional es, es una tapa de rock nacional Siempre pienso lo mismo, pero no, ¿eso te qué es? Se la compró en Estados Unidos Se la compró en Estados Unidos porque es un viajado del carajo ¡Es Germán Carlos Merez! A su izquierda, con su característica remera de los rollitos Y una remera de los rollitos ¡Es Alfredo Montes! ¡Es Alfredo Montes! ¡Es Oja! A mi derecha, en su última participación en la historia del programa ¡Está con nosotros, Tomás Reba! ¡Está baiteando! ¡Está el rulo, está Mariano, está Jazmín, está Matías! ¡Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez! ¡Y empezó para en la mar! ¡No! Deja de puta Acá estamos Chuda Gracias Alfio Cocco Basile por esa sub ¿Cómo andan, amigos? Yo no estoy listo para que te vayas, Tomás Te lo digo ahora, te lo digo fuera de aire Y te voy a romper las bolas todo el tiempo con eso Pero debo irme, Germán Debo irme Es así, uno tiene que despedirse, es el final del náufrago Wilson Exacto, me tengo que ir Otras misiones me llaman Hay un ejercicio de impro en teatro Que es mirar a los ojos de una persona y decirle No te vayas Me tengo que ir No te vayas Me tengo que ir Y solamente repetir eso una y otra vez Hasta que uno entra en un trance actoral, se supone Bien, perfecto Pero esta vez es en serio Esta vez es en serio Esto es real No estoy mintiendo Es real ¿Vos sentís que se pierde algo, Ger? ¿Realmente lo decís? No, no, de verdad lo pienso Y a nivel humano, sobre todo A nivel humano lo sentís en serio, me interesa igual No, no, de verdad Y además lo he dicho fuera con ellos también Así que no tengo nada que mentir No tengo pruritos Claro, le subís el nivel intelectual al programa Entonces nosotros ahora lo volvemos a bajar Que es el resto de la semana Vos decís que nos deja más tontos Y lo que somos al fin y al cabo Pero en esa hora, esa hora semanal Nosotros tenemos momentos que Subimos la vara No es tan pelotudo Este programa Además Fredo se destacaba Yo voy a extrañar a Cuatro Gordos Y Cuatro Gordos, sí, boludo Tenías grandes desempeños Sí, 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 sí Me imaginaba Aparte Voy a extrañar a los desgrabadores También Los desgrabadores Yo te propongo Decir cosas para los desgrabadores Claro ¿Cómo se llaman las empresas que hacen eso? No, las consultoras Las consultoras borran a par en la mano Olvidate, ya está De su listado Sí, sí, sí Este ya no lo sigas más Sí, sí, sí A nadie le va a entender Pero bueno Fue Como dice Tomás Hay que despedirse Y quizás fue el año de la despedida Porque fue quizás el año más intenso En el que podrías haber hecho Cuatro Gordos de política Fue el año más insoportable de la política El año que viene Quizás sea una berria Cuatro Gordos hablando de política Yo creo que viene intensidad política Viene, va a haber Kilomore Sí, pero va a ser otra Puede ser, puede ser que sea otro Mucho más lineal Este fue el año más jugado Para hacer un bloque hablando de política No va a ser tan deportivo No, no, no No se va a pudrir todo Todas las semanas Me parece Claro Me parece Ni toma de posiciones Ni toma de decisiones Ni jugar para un lado Igual Quilombo va a haber No, no Quilombo, pero el Quilombo Me parece que Hace a la política diaria argentina Pero todo lo que traías Esto no es data Esto es data Esto es tal cosa Esto Todo eso El año que viene no va a estar, boludo Con este año Tomás está en una semana De asesinar sus propios formatos Estoy matándolos a todos Y no me apuren Que si me paso un formato cerca Lo mato aunque sea de otro también Así que Que la gente se calme Porque me están No es bait, eh Hay mucha hipótesis De que está baiteando No está baiteando Esta es la última participación En este programa Me quiero despedir bien, loco Verdaderamente terminaste haciendo Lo que el presidente electo En aquel video Diciendo Maga, fuera Fuera Cuatro gordos, fuera Fuera, bueno ¿El método? ¿Método? Fuera ¿Método, fuera? Fuera sin despedida Fuera ¿Cuál fue el último método? En realidad el último fue la transmisión La transmisión ¿En serio? En realidad sí Habíamos grabado otros antes Que se estrenaron después Creo que Juliana Gatas Me parece La última emitida La última grabada No, no me acuerdo Fue como el tema Wiki Dios de San Bayón Y no se sabe Cuando te están sacando Es un final verdaderamente punk O sea, no hay final Es tipo Y bueno, quizás en algún momento Puede volver Las cosas pueden Ojo Ojo Vos te abriste la segunda oportunidad Para Maga Maga va a tener su segunda Esto es algo importante En mi escolástica Que es que No me digas Puede haber resurrecciones No me digas Con una buena muerte Un personaje que se sienta No una muerte a lo Marvel Que se muere una película Vuelve en la siguiente No, no Murió Más crístico Crístico Murió 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 Y de repente Es tipo ¿Cómo? ¿Revivió? En seis años Ah, eh La tenía guardada Pero que muere, muere Lo que iba a aclarar Gente Los programas están muertos ¿Esta es tu última aparición? Esta... ¿Sacando el vivo del Gran Rex? Sabés que no Solo por una boludez Di una Ay, no te conté Di una nota Estoy en un momento Bastante esquizofrénico Eso también quiero que lo sepa la mesa Ah, sí Contaste por arriba Estoy... Yo realmente me he liberado La gente en dos años va a entender Porque estoy tan feliz Eso es otra cosa que quiero decir también Desde que soy oposibord Que es real Es real Uno es libre Es difícil de explicar Cómo uno juega libre No, me parece perfecto Él no juega libre Es otra cosa Es otra cosa Para mí es reentendible tu concepto El concepto se comprende En dos historias lo entendí Es libertad Es otra cosa No saben al revés Lo más difícil Cuando a uno le interesan estas cosas Es exponer una afiliación Que encima tiene que dar explicaciones Todo el tiempo Un gobierno de mierda ¿No? Entonces En el momento en el que ahora Uno es libre Como lo soy yo Oposibord Y me convocaron a dar una nota Que sale el domingo Por eso digo que no es la última aparición Di una nota de un esquizofrénico Directamente O sea La tuya Sí, sí Es un tipo que está mal Y yo me reía dando la nota Porque no me importa nada Entonces Ah, ok Estás en ese No pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Sale el domingo? Sale el domingo Es una nota que sale el domingo Todas las declaraciones son psiquiátricas O sea No hay una sola frase Que sostenga la anterior Hay idas y vueltas Sí Hay un par de idas y vueltas Pero en un estado de libertad, loco Como somos ahora Perfecto Libres Yo lo entendí Obviamente lo traslada del fútbol Como absolutamente todo Y es el equipo Que no está Que ya no tiene que No tiene la exigencia De pelear el campeonato No pasa nada Ya está Ya está Ya está Ya está, boludo Nadie te va a exigir otra cosa Siempre se habla de que juegas mejor Exactamente Que juegas mejor Mucho mejor Está solgado, amigo Sobrado Está sobrado Se ven mejor las capacidades De cada uno Olvidate Olvidate Quizás en ese lugar No te encuentres Revolviendo la poronga No, bueno A ver La gente sabe Yo tengo una propensión Digamos elevada Al revolviendo de poronga No tengo No tengo muchos filtros Antes de hacerlo Estoy a dos, tres comentarios En general De revolver la poronga He aprendido He aprendido mucho Yo ahora soy mucho más humilde Que antes Eso también se lo quiero contar Al público Al chat de Par en la mano Hace como dos semanas No sé En su púlpito Dijo Luis En su púlpito Qué buen Viste eso ¿Viste que Majul Le hizo un tuit de Tomás? Ah, vi que algo Vi que había ido Dice Un señor Re Re Sí Compatriotas y compatriotas No sé de lo que hablan En su púlpito No sé dónde es Desde el púlpito del planeta Tierra Buenísimo Buenísimo Ayer me preguntaron En esa nota Estaban preguntando Che, ¿te enoja esto? ¿Cómo me va a enojar? Dije Es divertidísimo esto Yo lo miro y celebro Desde el púlpito del planeta Tierra Tomás ¿Y por qué cortás? Falta un mes Para que termine el año Algo drástica ¿Estás? Te pregunto Porque de curiosidad A ver lo demás Me digo Me estás chereando Tres semanas ¿Cómo cortó el año? Qué Qué decisivo este panel Noto que tienen agudas preguntas Para mí Quieren Quieren hilar fino Entiendo Un mes antes ¿Verdad? Boludo Bueno Pasa lo siguiente Yo tengo En el procesamiento De verdades A lo largo del año Germán Mucha responsabilidad En lo que veo En el día a día En los estímulos A los que estoy sometido Son agotadores Hay días difíciles Entonces Ese nivel De alta exigencia Solo puede compensarse Con una ceremonia ritual Que yo tengo Que es el GCB Es el gran silencio Del verano Y lo arrancaste antes Y no El GCB Arranca cuando tiene que arrancar Arranca el 21 de septiembre Bueno Pero calor hace Calor hace Calor hace Hay que ir ajustando Por calendario solar Lunar Hay que ir viendo Como funciona ¿Se sabe hasta dónde Se va a extender? No se sabe todavía Hay posibilidades De que estemos Ojo esto Esto es una buena Primicia Para acá Hay posibilidades De que estemos Ante un GCB Más corto De lo normal Ah Ya hay algo Ya hay algo Entre más Hay algo cocinado El año pasado Metimos un GCB De diciembre a marzo ¿No? O sea volvimos en marzo Buen GCB Nosotros metemos el mismo Bueno por eso Buen GCB A mi el GCB Me parece una etapa espectacular La mejor Hay que respetarlo Fue Uno de mis mejores éxitos Institucionalizar mi propia vagancia Digamos ¿A quién? ¿A vos? No 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 El GCB GCB corto son dos meses Ah Tiene sus 60 días El GCB corto No crean El 3 de enero Agustia Dije ¿Por qué? No Alfred ¿De qué estás hablando? No No, no Amigo Para calmer Hay una primera Que se está en febrero Cubierta No, no GCB corto son 15 días viajando 15 días en casa al pedo 15 de reflexión Y 15 de preparación Y 15 de preparación Pre-laborales Exacto De la semana de bueno Me voy a poner la fila Claro El que ya te vas a Preparando para volver 100% 100% Y en el GCB se trabaja Porque se reflexiona Las reflexiones las tomas ahí Para todo el año Entonces Estamos viendo la posibilidad De que haya una vuelta en febrero Bien Que sería una novedad No se puede decir nada No, no, no Absolutamente nada Porque estamos todavía Cerrando la letra chica De una Gran mutación Perfecto Porque en principio La mutación es primero espiritual Y después laboral es lo último Lo primero que hay que decidir Es qué forma voy a tener Mirá A Rivendell te vas ¿Te vas de vuelta a Disney? No, no, no Disney ya fuimos hace poquito ¿Los amigos de Pero vos dijiste De Turismo City ¿Te acompañan en estas ocasiones? No, esta no es esponsoreada Podríamos decir que Esta no es esponsoreada Podemos solicitarlo Sí, no hay ningún problema Vos dijiste en este programa Que Disney Todas las veces Si se pudiera volver Había que volver Bueno, sí, sí Pero la otra vez Fuimos esponsoreados Esta vez Y de Claro Aparte la última vez Fueron como un mes No Quince días Quince días enteros a Disney Por todos los parques No Difamaciones Difamaciones Ya arrancan Igual es así Es normal Esto es así Esto es lo que se viene Che Este El panel va a seguir incisivo Lo sentimos Pero Me parece bien Para hacer el último tiro Tenemos que hacerlo Me parece bien Vos te vas de cuatro gordos Porque estás peleado con Pergolini ¿Puede ser? Eso leí Te informaste Yo me informo por Twitter Te informaste redes Y hay un rumor ahí No, no, no ¿Pero que hay un rumor? No, yo desmiento Enfáticamente los rumores O sea A ver Con Mario Pergolini Tenemos Un enfrentamiento ideológico A fondo A fondo O sea Que un poco Si nos vemos ahora Y nos cruzamos Está todo mal Ojo que aparece Pero está todo mal Pero un nivel de Una diferencia A lo que nosotros tenemos La concepción del club Atlético de Boca Juniors Básicamente Perfecto Pero eso en nada Confronta con la decisión laboral Y del GCB En absolutamente nada Yo acá he tenido Él fue al búnker de hecho No lo olvidemos Él fue al búnker Y digo otra cosa más Que no se dice tanto Y es real Yo acá en este programa En este canal No he tenido jamás Ni medio condicionamiento De nada Para decir nada Ni tampoco una inclinación En ninguna dirección Perfecto Así que no, no La mutación Es lo que nos pasa a nosotros Y no nos creen Sí De hecho Lucas Va a votar a No era ni socio Vieron ayer A Lucas Ayer vi 6 horas Con Tomás Comentándolo por privado De hecho tu camiseta de Qatar No es casualidad No es casualidad No es casualidad No es casualidad Vos venís a hablar de un 9 acá Y nosotros vamos a permitir Es alguien que la viene rompiendo La verdad Ayer por primera vez Vi las 6 horas enteras De lo que recuerdo En vivo En vivo Y o no en diferido No, la pasé espectacular Realmente Sí Me reí todo el principio Hasta que llegó Riquelme Yo tuve que cortar con Riquelme Pero vos llegaste a ver a Duca A decir No Sí, sí Riquelme Llegué a ver todo eso Y después Se termina O sea Tenemos una familia Y era tarde 6 horas Era tarde ¿A qué hora aparece Román? A la una La una No, yo en el momento De esa de Ginés No, no Tengo una teoría De entretenimiento Del loco y el cuerdo Porque El loco y el cuerdo Quiero que se entienda bien Esto por favor No me lo saquen de contexto Sí Es un mal producto Sí El loco y el cuerdo Es un producto Que el sonido funciona mal Sí Riquelme Es constituido por dos personas Que no están hablando de lo mismo Que no están hablando O sea Durante dos horas Vos ves a alguien decir Le mando un saludo a Luli Trujillo Y de repente otro Mete un chivo ¿Entendés? Gracias a las milanesas Y eso sucede Que Duca no para No para boludo Duca no para No para un segundo Vos decís No entiendo que estoy viendo Pero en algún momento De ese proceso Que es más un ritual Que un programa para mí Vieron Viste en Matrix La escena que a Morfeo Lo están intentando quebrar Sí Que está todo chivado Y te están craqueando En la cabeza Yo creo que cuando vos ves El loco y el cuerdo Es un poco el quiebre de Morfeo Hay un momento Que te entra una Ah Que por ejemplo No vi Matrix Ayer en mi caso En mi caso fue Creo que Duca dijo Algo así como Tomá este Un consejo sabio De un viejo puto Ah El del ¿Qué dijo? El del ponete El caramelo A vos te lo decías No, no es otro Pero antes de eso dijo Anotá esto Un consejo sabio De un viejo puto Gratis Gratis Un consejo sabio De un viejo puto Y yo ahí Me carcajé Voz alta A las doce y media De la noche Con mi novia Dormiendo al lado Una carcajada Y ahí se entras Y ahí entran todas Una vez que entra una Te permitís reír Entras en la zona Loco y el cuerdo En la zona Hay una zona Loco y el cuerdo Mucha gente atrás también Haciendo que No se sabe Igual la previa Fue espectacular Yo vi toda la previa ¿Ustedes llegaron a ver El clip en el que Riquelme se emociona? Sí, lo vi Lo vi hoy Rarísimo Hoy lo vi Sí, se emociona largo Fue un momento Rarísimo Se emociona largo Fue Flavio le dice algo Cariñoso Pero Tampoco al corazón Estándar Estoy muy contento De ser tu amigo Y Román hace Cariñoso estándar Es la palabra Es así Y se va Nunca lo vi correr Tan rápido Mete un pique corto Que no metí en cancha Y se va Y se va Y vuelve Un rato largo Sí, sí De hecho es especulado Es cuando meten a Cassini Ay Dios quiero hablar de eso Puedo hacer un segundo Eso Ponelo boludo Debe estar en el momento Ahí está Ese momento Ese momento Es una demostración De afecto estándar Estándar No es unas palabras Sí Te diría que hasta protocolar Sí Hasta protocolar Por estar ahí En la bombonera Primero factor Román planifica la salida Román unos Dos minutos antes De que arranque La demostración de afecto estándar Le da el mate El termo Sí, eso Le da Hay movimientos Él sabe que se va a tener que ir Le da el mate Le da el termo Se da vuelta Mete una seña Tipo No sé qué pasa Hace Che, perdón Me estoy emocionando A ver, dale Ponelo Yo no vi eso No lo viste Yo no vi Hoy vi todo Está para analizarlo Cuadro por cuadro Porque hay algo ahí Que no sé No sé bien qué es De hecho Creo que Había sido más emocionante El discurso de Duca Duca igual no paró No, no Pero tuvieron como su intro Cada uno Los dos Sí Duca llega a Riquelme Y tiene su monologuito De cinco minutos Exacto Y le tira bastante Cuando le propone A Tiago Armada Que le quiere meter A Tiago Armada Redondo Fue espectacular Sí, juega bien Sí Duca también tira como cinco No te estoy chupando la pija No correspondidos Hubo como cinco chupadas De pija En la cara de Román Como tipo Chupada de pija Y el Siga Riquelme No ríe No te estoy chupando la pija Y Riquelme lo mira así ¿No le dejó chistes? No Después Al final sí Poquitos Después Román entró en la zona Claro Te mostramos que Le saca una risa Una carcajada Le saca Entró en la zona Luego en la zona Lo que ocurre Hasta Riquelme Que es la persona Con las defensas más altas del mundo Fue quebrado por la zona En lo que Pero esta pregunta ¿Se tienta? ¿Llega a tener una carcajada, Román? Sí Pero me parece que Hay una carcajada de Román Con un comentario De él a Duca Siempre tiene esa técnica Esa Él tiene esa técnica De decir algo y reír Te copta Yo creo que Dos treinta Un ratito Un ratito antes es Dos treinta M Román entra en la zona Loco y el cuerdo Pará, pará Observa esto ¿Cuánto mate tomó? No Primero le da No, no, no Tantos valores como Tengo poca gente Que tenga tanta convicción Lo observa Y que tenga tantos valores como Te lo digo de corazón Para mí de verdad se emocionaba ¿Sí? En mí vas a encontrar siempre Un tipo que te va a defender Porque no es que defiendo A un amigo Él me hace llorar, boludo No, no, no Pero te lo digo en serio No es que defiendo a A Riquelme Porque es mi amigo Defiendo a Riquelme Porque para mí Es uno de los pocos tipos ¿Qué hay para resolver ahí? Que realmente Llama a alguien, eh Enaltecen En este caso A ver qué te me hace Pique corto No, no Acá hay una charla Y tenía que hablar con alguien Las caras Bueno, se terminó la entrevista Ni nadie Cuatro minutos Dice, Lucas Obvio, obvio, sí Y no se le quiebra la voz Cuando te dice Total estado Estamos en casa Meo y ven Para mí realmente es emocionado Ha pasado muchas veces Duca de conocer Para mí de verdad se emocionó ¿Para vos se emocionó? De verdad Él en la conferencia Para mí Yo sé lo que pasó En la psiquis de Román Riquelme ¿Vos sabés lo que pasó? Yo sé lo que pasó ¿Qué pasó? Viene con unos días De quilombo tras quilombo Y le cayó una demostración de cariño Dos AM Guardia baja Y la demostración de cariño Que no fue la más elocuente Entró, boludo Y dijo, loco Quiero abrazar a alguien La concha de la lona No, no, porque está el paréntesis Está el paréntesis Donde llama a una persona de afuera No, no Ese paréntesis rompe No, para mí ahí está Buscando una excusa Para no verse en cámara Porque él sabe Que se está por emocionar Mira para el costado Como haciendo ¿No había nadie ahí? No había nadie en concreto Él ya quería escapar Porque sabía Que se estaba emocionando Ok No, no, no En la conferencia que da antes Él se emociona Él llora Sí, pero menos que acá No, igual acá no lloró Pero sí Sí O sea, a mí me pasa que Lo vimos emocionado justo antes Y acá lo vimos En un estado mayor de emoción Para mí acá se emociona más Aparte Porque de verdad digo Riquelmen no debe ¿Por qué le molestaría emocionarse? Exacto Hasta le convendría En un escenario electoral Es re normal que a la gente pueda no Pueda no Pueda no Que no le guste Que se vea en cámara emocionarse Bueno, pero de ahí a llamar a otro Me dio un buen piquete Aquí está ya la platea Vení, vení, vení Estoy emocionado y me voy Hace así No, era una charla pendiente con alguien Y bueno Y le dijo Esto va para largo Claro Vení que lo solucionamos Para mí O sea, ustedes creen que es Una táctica Es una táctica Una táctica Eligió un buen momento para rajar Iban cuatro minutos igual dijo Duca Y no Había sido todo el monólogo de Duca Si no era cuatro minutos Y había arrancado Flavio O sea, no había tenido respuestas él todavía Sí, no, sí, sí Ya había habido charlas Pero poquitas, eh Vení, vení Poquitas Y ahí lo tenían Estaban en el banquillo acusados Del chelo Pero ese Ese momento es increíble Porque él se va Y entran El chelo y Cassini Como de backup Y después pasa algo increíble Que es que Román vuelve Y ellos no saben bien qué hacer No sé si lo notaron No sabían seguirse Exacto Y como las instrucciones No estaban claras No estaban claras Decidieron Optaron por Quedarse estáticos Ahí está Ahí está, ahí está ¿Se queda dormido? No, pero Cabecea, cabecea Así Espera 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 El chelo opta por una disciplina prusiana Diciendo Si yo no tengo instrucción clara No hablo No es o nada Total Total Se queda fijo Totalmente disciplinado Totalmente disciplinado Ahí viene No, no El carisma de este hombre, boludo Y el programa entra En su zona mágica A partir de las 2.30M Sí Ahí entra su mejor Hablan de fútbol Momento mar de fondo total Sí 2.30M Román para mí Ahí la está pasando Genuinamente bien Y es raro verlo pasando Se relaja Se relaja Porque se pueden hablar de fútbol En serio Como si estuvieran entre ellos Hablando de fútbol De Buen momento cuando Duca dice Programón Te pido mil disculpas Pero yo Soy la persona más Sabe de fútbol Sí Es sobre el Final Sí En un momento En 60 años Yo soy la persona más Sabe de fútbol Duca le dice Yo no tengo problema No tengo problema En esperar Si hay que esperar Hoy esperé 4 horas Pero bueno Una que me sorprendió mucho Es que él sabía La formación de Boca El día que debuta Gran momento Gran momento Sí Pero no se acordaba La de Real Madrid La iba tirando En goteo ¿La viste? ¿Qué? ¿Del Real Madrid? Sí Lo que pasa es que Duca le quería hacer ¿Viste cuando alguien Te quiere hacer de pie Que no sabe Pero que en realidad sabe Sí Que te dice Figo jugaba Sí Ah sí Y Román dice Sí Ah porque le dice La de Maquilene 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 Y encima Duca Le dijo Sí porque hoy vi el partido Mentira Lo había visto un carajo Yo venía a entrevistarte a vos El partido del Real Madrid Y en la recta final Le sacan un par de risas O sea Sí La pasaron re bien Para mí la pasó re bien Pero no es frecuente Ver a Riquelme riéndose No No Igual riéndose Se ríe incluso En sus conferencias políticas Pero es irónicamente Sí Siempre hay No algo que lo haga reír Siempre Lo que pasa que Yo pienso que Riquelme Tiene ese Eso que se le cuestiona la risa Se le cuestiona el enojo Se le cuestiona La cebada de mate Se le cuestiona Como que Está permanentemente Y no estoy hablando De cómo Era observado Maradona O cómo es observado Messi No Con Riquelme Hay como otra vuelta Hay algo puesto Sobre la emocionalidad Del personaje Exacto Porque hay siempre Una sospecha de subtexto A Román se le sospecha Todo Exacto Pero esto es genuino No es genuino Está haciendo esto Está haciendo lo otro De hecho ¿Se sobrevalora? ¿Cómo se sobrevalora? Todo Bien entendido La sobrevaloración Todo ese Esa comunicación No verbal De Riquelme Para mí es excepcional Vos decís que es tan excepcional O que hay cosas Que medio que Él no las quiere hacer Es como todo Pero él Es un personaje críptico Es un personaje Para mí es un distinto Pero absoluto En términos de comunicación De lenguaje De cabeza Declarante Declarante Elige dos o tres Discursos Y con eso Construye Y son buenos El 10 de noviembre Del 96 Entré en la película Más linda de todos Ayer lo dijo tres veces Lo de la película Más linda de todos Hay un parque Con algunos bloques Él construye Son 10 bloques Que tiene ¿Cómo se llama? La María La María La María La María está construida Es una herramienta Que se utiliza Desde la selección Cuando renuncia Pero había hablado De mamá Ayer lo hablaba Con Tobás La María Es su Conan Total Total Es una Es mitología cristiana Igual Porque es la María O sea Todos los arquetipos Están presentes De una manera muy fuerte ¿Quién te cuida, Román? La María La María ¿Y quién cuida la María? La María No, no Ropa a los huevos Es una norma De esas que llegás Tiene la pava ahí Te enchufa un mate Vuelvo un segundo Sobre el personaje De Marcelo Delgado Si él interviene Con respuestas O está siempre A un costado Duca lo hace hablar De Racing Solo Solo cuando Cuando lo increpan Tipo Marcelo Una pregunta Esta era su actitud De reposo Era literalmente Un NPC Hasta que lo Si le hablan Directamente Él responde Porque no va a ser Irrespetuoso Empezaba a hablar En volumen alto ¿Viste cuando alguien Se está quedando dormido? Que está así Y le dice Lucas, mañana ¿Qué hay que hacer? Mañana tenemos que ir A comprar Esa era su El chelardo El chelardo El mejor amigo De Román Sí Pertacular Después Román Los increpa también Que es otro momento De gran comodidad Sí, Román Le hace decir Al chelo delgado El gol Del chelo delgado Que Román Le hace ver a él Cada vez que se juntan Y ahí el chelo delgado Responde ¿Cuál es el gol? Dice Bueno, el gol es Me imagino a Marte Un chelo delgado Claro, Román Ya lo vimos Medio así En un momento También lo increpa Con que cuente Sus tatuajes Él tiene tatuado El escudo de Racing En un muro Y el escudo de Boca En el otro Contale Contale De hecho El momento De mayor rebeldía El chelo delgado Fue osar decir Algo parecido a Ya lo sabes Ya lo sabes Que tengo Los dos No sé qué Y Román reitera Contale que lo tenés Que ya lo está haciendo Por supuesto Miran el chelo Por favor Cada vez que aparece En público Es Y el chelo Realmente Realmente Desde que entró A la institución Boca Juniors Nunca Nunca se sacó El show in Y el El camperón Y el buzo O camperón O remera Porque yo me lo crucé Yo lo hice Te cuento Me lo crucé Cuando Alberto liberó A los runners Y a los ciclistas Al chelo delgado En Plaza Chile Con un barbijo Y la vestimenta de Boca Corriendo Corriendo Con un mejor mechelo delgado Claramente Marcelo Alejandro Delgado Era Marcelo Delgado Increíble Porque dábamos vuelta Yo en bici Y él corría Y lo vi Y nunca lo vi Con otra ropa No tiene otra ropa Bueno Ayer se va a cambiar Román Da la conferencia de prensa Con camisa Y después Se disfraza de Román Los mejores cachetes De fútbol argentino Sin lugar a dudas Para mí De toda la historia Ayer hay un momento Con Cassini En el que le dicen a Cassini ¿Cómo jugaba él? No Ahí jugábamos Increíble Era un fenómeno Le dice De Riquelna Aparte era largo Te ponía los brazos No Yo jugué contra él No me tocó jugar contra él Y le dice a Román ¿Y cómo jugaba él? No, no me acuerdo Le dicen ¿Te pegaba? ¿Era bravo? No me acuerdo No me acuerdo Lamentablemente No tengo el Pero es verdad que Fue muy larga la previa ¿A qué hora apareció? A la una Tampoco es tan normal eso Estuvo bien ¿Cómo va a aparecer a la una y mea? Espectacular ¿El horario? Apareció a la una Está horrible Y la previa fue increíble No, no El momento de las milanesas Muchos momentos Es que ese fue conmovedor Boludo Había 100.000 personas Viendo a Flavio Azaro Y Duca Comiendo un sándwich milanesa Flavio Azaro Viendo el teléfono ¿Viendo el teléfono? Mientras Duca hablaba Comían O Duca gritaba otra cosa El sponsor de la milanesa Bajo Ah, el sponsor de la milanesa Demostró Que el programa Esto nos hace mierda El programa Sí, tuvo ese discurso Esto nos hace mierda El programa en sí Tiene un valor muy grande Porque Esperando a Riquelme Esperando a Godot Había 100.000 personas mirando Y después llegó Román Y había 111 Y no la bajó Y no la bajó La gente Quería ver a Duca Tensei A Duca Y aparte era Vas teniendo un morbo Porque vos vas teniendo Un contador de temas En la cabeza Y decís Se están acabando ¿Cuántos saludos más puede haber? ¿Cuántos discursos? Y él seguía, boludo Seguía Hubo Alocución política encendida Onda, discurso como Bueno, loco, dale Vamos, vamos Sponsors Sponsors Gente, suscríbanse Que para mí es un gran momento Del canal siempre Saludos Ah, pará Gente, suscríbanse Viene 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 Acompañado de Objetivos Objetivos reales Objetivos, objetivos 50.000 likes Sí, por eso Es que gente, suscríbanse Para mí es un arte De Flavio Asagro Directamente Yo lo hablo mucho Con Lucas Para mí hay un momento De pasión real ahí Que es un gran contenido Es un combinado De su retórica Más grande Hubo saludos al perro Y al cirujano ¿Lo viste? Ah, sí Yo agarro también El primer momento Donde él se le cae la plata Que es espectacular Ah, ese momento fue espectacular Tengo un audio de Duca A ver si está mirando Por las dudas Sí, sí Por las dudas En un momento Sucio a los de Olé Que dice que va Al prostíbulo Y dice No, no ¡Uh! Le tiró a Martín Castilla Maquiavelo Te mando un comando A secuestrarte ¿Eh? ¿Qué dice? Si el viernes No tomamos un café Me manda un comandazo No, pará, Flavio Hubo muchos palazos también No, no O sea, saludos Facturas Palazos Barreos Terrible En el periodismo No se salvó nadie All in A fondo Es que Duca sabía El partido que estaba jugando Sí, sí Nadie se salvó Duca llegó ese día A la cancha de Boca Y dijo Es hoy Tonight is Duca night Dijo En un momento Welcome to Duca land Sí En un momento Se deslizó Robar los trapos de la 12 Sí El momento del fantasma Está también Está el momento del fantasma Está el momento del fantasma Con afirmaciones De que Había En la previa De no sé qué partido Importante Lo vi Hubo gente que acampó ahí Y que Realmente suceden cosas Sí Lo vi también Es fuerte Festival de nombres propios Por hecho que es así Sí, puede ser De hecho había un tweet ayer Que decía Alfredo está en la casa Tomándose esto como personal Para mañana Tirar para adelante La cantidad de nombres propios Es imposible Ayer fue el festival De nombres propios Tremendo 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 Aparte en un momento Flavio abre la canilla Que es agarrar tu teléfono Y empezar a nombrar Todo lo que le llega Todo Mengolini Mengolini No manda un beso Toma buena Además eso Además eso No había de uno No había ningún tipo De mesura Con nada Con ningún tema Había Ademadecido a criterio Además eso Y factura en el medio Como Y además me echó Hijo de puta No voy a ir más No sé qué pasó No sabías qué pasaba En ninguno de los temas Que habrían Me hizo Me dio mucha risa A darme cuenta Que conocía a muchos De todos los que nombraban Y sí Mucho periodismo Mucho periodismo En un momento Duca me Me quiere explicar Algo sobre el sexo anal Con un choco Con un chico Con el chico Con el chico Un chico Para vos Luquita Para vos Pones esto En el ano De tu pareja Pará Pará Choco cubic Ahí está Choco cubic Como si fuese un supositorio Ahí está Con mucho cuidado ¿Por qué? Y Flavio en otra No pasa nada No lo escuchas Flavio Facundo Pastor Muy bueno Me vuelve loco Que no hay tema Boludo Te metes esto en el culo El otro dice Facundo Pastor Ese es un grante Ese es un capo Está donde tiene que estar Crack No, no Flavio no lo estaba Y vuelve al culo Después No hay solución de continuidad Con absolutamente nada Es espectacular Escuchenme una cosa Por eso Avalian Te acompaña En cada pequeño Gran cambio Con servicios de atención Flexibles Cobertura en todo el país Y servicios digitales Para que vivas tus cambios Estés donde estés Estés donde estés Avalian con vos En cada pequeño Gran cambio Ingresá en avalian.com Y descubrí tu próximo plan de salud Para seguir haciendo lo que te gusta Con el respaldo que necesitas Con el respaldo que necesitas Avalian Cobertura médica No, bueno, va a venir Lo vamos a seguir viendo Tomás Queda tranquilo Yo propongo un proyecto alternativo Lo voy a profundizar después Podemos hacer algo O sea, podemos ir haciendo algo No es que hablando en serio No muero No Se puede Podemos seguir siendo amigos también No desaparece Tomás No, la amistad muere por completo Y vamos a sincerarnos Desde el fe de ahora No nos vemos nunca más Si no nos ponemos No, tan locos No Ustedes dos se ven más Claro Más Vos decís que si no hay Un proyecto compartido Hay que armar algo Hay que comer Hay que comer Si no hay un proyecto compartido Es muy difícil Hay algo de eso, Vale Sí, obvio Hay algo de eso O sea, las relaciones adultas Tienen que ver con Hacemos esto una vez por semana Y a partir de ahí Vemos cómo estamos No, te das cuenta Es como la base emocional Del vínculo Sí, sí Te das cuenta que la vida Realmente va por el otro lado No va por Al Fremonte Por Herman B No Es que aparecen otros Al Fremonte Y otros Herman B En nuestro trabajo Claro, lo reemplazaba Pero Es que no se puede encarar El último como La amistad muere hoy No, Tomás No se va a morir la amistad Te liquida Igual capaz muere Y bueno Siempre puede morir Pero es como decir No voy a amar a mi pareja Porque en algún momento La puedo dejar de amar Sí, pero nunca No solés tener el último día Con tu pareja Cuando va a morir el amor Y te hablás No necesariamente Capaz Capaz muere O sea, capaz Soy con el último cuatro gordos Muere el amor No, lo que podemos hacer Sí Es ir a comer Una última vez Antes de que termine Antes de que muera La cena despedida La cena despedida Una última vez a comer Está pidiendo Una última noche de sexo La última cena Yo Me pasa Ahora habitualmente Que te va a pasar a vos Y en algún momento a ustedes Con los hijos Que ya empiezan a irse Del colegio Algunos A la casa de los amigos Algunas compañeritas No, no Se van Hacen cosas Porque se van a vivir A otro lugar Porque 10 años 7 Los chiquitos Se van con los padres Porque los padres Les salió otro proyecto de vida ¿Entendés? Y cuando Che, sigamos viendo Ya está Hoy es la última Pero es distinto Totalmente Pero 100% Hoy es la última Tome No Ahora hacemos no Hacemos como que no Si querés hacemos como que no Y nos decimos que no vamos a ver Pero tenemos los dos Claro que es la última vez que nos vemos Y sí Es la última vez que nos vemos Te puedo preguntar ¿Cuánto vas a tardar en verlo a Tomás por de vuelta? No, porque yo propongo un proyecto laboral Que nos vincule laboralmente Claro Una vez por mes Una vez por mes Un compromiso Está bien Un programa mensual Directamente Ni siquiera quincenal Mensual Vos decís en la PC de Bunca Una gala Una gala Una PC de Bunca Una gala mensual Una gala ¿Y quién lo lleva adelante? Ahí Ahí tienen que aparecer los inversores Pero el proyecto tiene Tiene un ¿Hasta ahora? Germán Sacando lo del proyecto laboral Y ahí nos veríamos Y ahí nos pone el vinculo ¿Cuándo crees que la próxima vez que vas a ver a Tomás? No, no, no lo veo Tal vez nunca más ¿Cómo lo vas a ver nunca más? Nunca más Lo deberíamos estadísticamente cruzar Bueno, sí Te cruzás Te cruzás Te cruzás Pero después no te ves Te dejas de verlo, boludo Te cruzás medios ¿Medios? ¿Cómo medios? En medios En eventos Alguna vez En viajes Pero vos Tampoco sos de ir No, no, no A mí no me ves nunca más Tomás Hoy nos damos un gran abrazo Y chau Tenés mucha más probabilidad de verme a mí Que a Germán En algún evento Ok, hasta ahora tenemos la gala Igual Yo voy más Hoy la gala La gala La gala Estoy desarrollando la carpeta del proyecto gala El proyecto gala El proyecto gala El proyecto gala Una vez por mes Una vez por mes Tranquilo Tranquilísimo Orientado a la política Orientado a la política Son doce emisiones de la gala Exactamente La gala Perfecto Nosotros cuatro Hablamos de política durante un mes Dos horas ¿Listo? Un día Dos horas Un domingo puede ser incluso Y uno se junta todo lo que tiene para hablar de ese mes En la gala En la gala Incluso tendremos que estar vestidos de traje No son doce Son diez Porque arrancarían marzo según GBS Son diez galas Son nueve galas Son nueve galas Son nueve las galas Vemos cómo está la cosa Gala uno Gala dos Hashtag uno Hashtag falta el inversor Y termina en noviembre Dice uno Y termina en noviembre Son ocho galas Esa hay menos Infrutales No, ojalá Vacaciones de invierno paramos Son nueve Si termina en noviembre En invierno son siete galas Boludo Siete galas tenemos Son nueve Yo en julio No, no No, no Como América Eso No, olvidás Seis galas Cerramos en seis galas Están quedando seis galas Para vender el proyecto Seis buenas galas Tres horas Tres horas Y ahí tenemos que ver cómo estamos también O sea Ahí entra todo lo que Todo lo humano Todo lo humano Tres la gala Llegamos bien la uno Y chau No, no Yo propongo seis buenas galas Seis buenas galas Tres horas de cada gala Seis buenas galas Eh, le sumás a una horita Y porque algo mal Estamos sacando episodios Ah, pero qué galas van a ser Qué galas A todo culo La institución gala es buenísima Aparte no está para nada asociado A la tertulia de política La parada de gala Nada, caga Nada, gala Gala Es como un concepto colado Es otro formato Está mezclado Ay, Tomás ¿Cómo terminó el año político? ¿Cómo terminó el año político? El año político terminó Efectivamente Con Sí El triunfo de las matemáticas ¿No? Algo que un par de Unas buenas veces charlamos Creo que todo este año Sí Todo este año dijimos Todo indica que el próximo presidente de la Argentina Es Javier Milley En el medio Semanas mejores Semanas peores Sí, sí, sí Eh Pero bueno, terminó sucediendo ¿Vos no volviste post elecciones acá? No Creo que no Creo que no porque fui a Uruguay En el medio Ah Y otra cosa Fue hace nada Nada, nada Dos semanas Creo que es otra cosa interesante En el fenómeno del tiempo En la República Argentina Milley es presidente electo Hace una semana y pico Sí Una semana y tres días Y parece No sé cómo sienten ustedes el tiempo Pero la cantidad de acontecimientos Sí, real Que entraron en esos días De hecho yo me quería morir Porque me fui a ver estudiante de Boca Y sentía que me perdía el 4 gordo Post elecciones, ¿o no? Claro No hubo Y no hubo Y no hubo Así que este es Este es el 4 gordos post electoral Oficialmente Perfecto Eh Creo que hay poco A ver Es verdad El triunfo de las matemáticas El triunfo de las matemáticas El triunfo de las matemáticas Tenemos algunas conclusiones de eso Yo creo que En la historia argentina Ha habido poco Fueron dos El peronismo no gana Balotaj O sea, el peronismo no gana Matamata Bien No le sale No juega penales Solamente hubo dos en la historia Y con Desde la reforma constitucional Que está Esa modalidad Tuviste Scioli Macri Claro Y ahora El peronismo gana en primera vuelta Ah, bueno Pero pará Si el peronismo no construye Néstor Coso Pero no se jugó No se jugó No se jugó Y vale No se jugó No se jugó Sí, sí Ahí el peronismo Pasó Estaba calificado Estaba clasificado Ah, bueno Sí, sí No Verdaderamente yo creo que El peronismo gana en primera vuelta No gana Porque cuando Cuando haces el famoso Ok, dale Todos contra mí Pierde el peronismo O sea Gana Porque construye La primer minoría más poderosa De la argentina Casi que siempre tiene Primer minoría asegurada Ahora Cuando van dividido a la oposición Tenés una esperanza De hecho Esto es Los Los fallecidos de la calculadora Lo que estaban diciendo es No estaba tan lejos de primera vuelta Claro Lo que calculaban ahí Con Schiaretti Con algún que otro puntito de la izquierda Con algún que otro puntito de voto en blanco Gente que no fue a votar Vos en realidad Parece joda Pero quedaste a tres puntos de la primera vuelta Tuviste A tres puntos de la primera A once del balotage Claro La distancia era Mucho más cerca De lo que cualquiera hubiera supuesto En primera vuelta Que el balotage Y después me parece que efectivamente Es más fácil construir En la República Argentina Un consenso antiperonista Que peronista El peronista tiene como Yo creo que tiene mayor capacidad De supervivencia Justamente por La fidelidad histórica De ese núcleo duro Pero no en un mata-mata Y el mata-mata gana el otro Es cuestión de sumar En ese En la general Tenés que cerrarlo en la general Si no la verdad Que es muy, muy Podemos ya hablar De que es muy, muy, muy difícil O al menos nunca pasó Bien Tampoco hubo tantas No, tampoco hubo tantas Tampoco hubo tantas Pero bueno Si querés proyectar Otros escenarios de general También vos sumás Los otros bloques Y de vuelta El triunfo de las matemáticas Viste, tenés eso Después Yo no voy a cometer acá La canallada Que se está haciendo De empezar a cuestionar El gobierno de mi ley Porque no existe Claro Hay mucha gente Que me parece que se está un poco Se está analizando encima Viste Hay como una gran expectativa Que lo entiendo Porque hay mucha carga Sobre lo que es este ciclo político Y están diciendo No, mirá lo que hizo Milley no está gobernando Milley arranca a gobernar ahora Con el traspaso de mando De diciembre, ¿no? Sí Lo que sí podemos analizar Es El universo de especulaciones Que hay sobre el gobierno de mi ley Con la aclaratoria De que estamos en Ruidología Es ruido Yo hasta que el gobierno No gobierna Y no se empieza a ver lo que hace No agarro y digo Eh, qué papelón Porque no hay nada La realidad es que todavía No hay absolutamente nada Por ahora hubo campaña Y afirmación De esa campaña Sí Lo único que fue parecido A nombramientos Fue La confirmación De Toto Caputo Sí Que la verdad Uno parece Que va a estar al frente De economía También puede ser Que el de diciembre Asuma Y firman otra cosa Y lo incorporaron ahora Para hacer una negociación Yo a priori no lo descarto Pero no está No está confirmado Que es el ministro de economía No, salieron a respaldarlo Por todos lados Como que sí, sí Esto va a arrancar Con Toto Caputo ¿Pero hay oficialización Del gabinete? No No Hay especulación De la especulación De la especulación Del gabinete Y lo que vamos a empezar A ver me parece Por este tipo de movimientos Es una tensión Que todavía está embrionaria En la libertad avanza En el bloque gobernante Que es entre Una suerte de purismo ¿No? De lo que es La libertad avanza De mi ley De ese núcleo de ideas Y un acuerdo con la casta Por así decirlo Un acuerdo con el macrismo En particular El otro gran actor Del que podemos hablar Un rato más Es el definitivo MVP Del final de año Que es el killer Que terminó un partido Y se metió en otro Se metió Está Siempre estuvo en el de Boque Ese que le importa Lo dijimos siempre acá El fútbol El killer Termino acuñado En cuatro gordos Hablando de política El killer Quedó en muchos lugares Todo el mundo le dice el killer Y no digo que tributen Digo que Ya es un apodo popular La gente lo llama el killer Propios y ajenos ¿Él sabe? ¿De su homónimo? No tengo la menor idea Para mí sabe A mí siempre Viste cuando está la duda De si alguien sabe o no sabe ¿Cómo no va a saber? Si sabe todo el mundo Y yo lo comparo un poco con ¿Vos sabés lo que dicen De vos en redes? Sí, sí Obviamente sabés Porque está un clic de distancia Y todos podemos buscar El reloj que está diciendo Entonces a mí me parece que Salvo que uno viva Tan enajenado En un estado psíquico Como mirá Yo no uso redes sociales Y me informo Con mis tres consiglieris No existe Debería ver Que le dicen el killer No, no El papa no sabe Que dicen de él En redes sociales Pero No sé si nos mete Como un ex De tanto Tú y te El papa no sabe Para mí No, tiene mucho mamadera Todo ese tipo Y Que le informan Es un Clipping constante De Che, dicen esto Y al killer Le debe gustar Que le digan al killer Por supuesto Yo lo vi en todos lados El killer Propios Ajenos Y es un término Acuñado acá En cuatro gordos Hablando de politics Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo es la ¿Cuál es la autocrítica Del peronismo Respecto al final De la campaña? Que hicieron un gobierno De mierda ¿Y perdieron por eso? Sí O sea En la construcción No Sí, sí No, yo Lo dije muchas veces Pero Yo creo que el peronismo En Balotage Fue un milagro Haber llegado Al Balotage Sí, boludo Fue un mal gobierno Mal gobierno Lo hablamos todo el año A mí me parece que Esto es una postura personal Por supuesto Durante el final De la campaña Se enturbió mucho El panorama Al respecto De las declaraciones Más estridentes De mi ley Y miembros De la libertad Avanza Yo no le resto Peso específico A esas declaraciones ¿Viste? Cuando hay gente Que relativiza Al interior de ese bloque O los derechos humanos O algunas recetas Económicas O lo que sea A mí eso me parece Grave O al menos yo No lo comparto Ahora bien Hay un núcleo De personas Que están Tanto O apasionadas O horrorizadas Por esas declaraciones Cuando yo de verdad Creo que el gran Elector argentino No decidió En base A Si Carlos Rodríguez Le dan asco A los putos O no Me parece Que el pueblo argentino Se hinchó Las repelotas De estar pasándola mal Económicamente Y votó Esperanzado Un cambio Yo cuando vi Los festejos En el obelisco Por ejemplo No vi una marcha De la liga patriótica Queriendo ir a cazar Peronistas por la calle De hecho No lo veo ahora En muchos de ellos Que no digo que no exista No digo que no haya Esos elementos Adentro de ese bloque Pero a mí me parece Que si uno no discrimina Representación De votante Corre el peligro De equivocarse Una y otra vez Porque terminás Hablándole solo Un espejo Donde vos te convences De tus propias ideas Decís Todos los otros Son malos menos yo La gente está equivocada La gente hizo cualquiera Todos vamos a morir Y uno tiene que poder separar Lo que uno cree Que es lo mejor para el país Del análisis Para mí De lo que está pasando De lo que te deja Yo creo que La gente no fue a votar Diciendo Por un ejemplo burdo No fueron 30 mil Claro No es esa la discusión Yo hice el ejercicio Con amigos Cercanísimos De colegio Que no tienen Ese tipo de discursos De no fueron 30 mil Y demás O sea No están dentro De esa línea Y le pregunté Gente que iba a votar A mí Le dije Che ¿Por qué votar? ¿Qué te genera vos? Pero no a modo de chicana Ni nada Preguntarle realmente A alguien con quien Tengo mucha confianza Y amo Que es amigo mío Decirle ¿Qué te genera vos? Que el espacio Ese tenga ese discurso Y muy genuinamente Y con razón Te decían cosas como Mirá A mí me parece mal eso Pero Estamos hechos pija Y me parece que No es prioridad Alguien puede decir Bueno No Eso sí es prioridad Porque siempre tiene Que ser una prioridad Estoy hablando La respuesta De una persona Normal básicamente Diciendo Hoy por hoy Es el famoso Tenemos problemas Más importantes Es que yo creo Estoy convencido De que gran parte De su voto Lo votó A pesar de esas cosas O sea A pesar de verlo raro A pesar de verlo Socialmente incómodo A pesar de verlo Con declaraciones Extrambólicas Primó Una expectativa De bienestar económico En alguien que le pueda Encontrar el agujero al mate Que todo lo demás Al revés Yo creo que El tramo final De campaña Al peronismo Lejos de generar Un efecto hastío O lo que sea Casi que logró Sostener un desempeño Ordenado Cuando yo creo Que se debería haber quedado Fuera en primera vuelta El Balotage Podría haber sido Entre otras dos fuerzas Podría haber sido Entre Millet y Bullrich El Balotage En mí Como yo la veía A principio de año Y después Sí, sí, sí Porque vos lo has marcado Yo creo que Hay un consenso general De la gente Que tiene como prioridad La economía Y de las propuestas políticas La que tenía como prioridad La economía Era la de Millet O siempre Pero cambio drástico Además No solo cambio El famoso Arregla esto Y esto es la economía Exactamente Exactamente Y además Acá estaba leyendo En el chat Alguien que muy elocuentemente Decía Ja, solo les tomó Un año entenderlo Yo, perdón Que recurra al archivo Pero lo digo desde marzo Desde marzo Digo que con malos resultados Económicos El oficialismo Es casi un milagro Que reelija Entre continuidad O cambio La gente elige Cambio Y de hecho Fue lo que incorporó La campaña de Millet Que abandonó La postura más bullrichista Los spots de Bullrich Para las generales Eran Voy a cazar Kirchneristas Por las calles Los spots de Millet Fueron Tenemos esperanza En una Argentina mejor Y eso A una porción del electorado Al que puede no gustarle El discurso Antiaborto Que se yo Agarra y dice Bueno Ponele que algunos piensan esto Pero yo definitivamente Lo que quiero Es una continuidad con esto Que no me haga satisfecho Económicamente Eso en términos de análisis Todo lo que vendrá Está por verse Hoy por hoy Para mí ya se está delineando La futura interna De la libertad avanza Que va a ser En cuanto meta mano Macri Y cuanto metan mano Los sectores de política tradicional Que la verdad Que si el foro O si la ronda de reconocimiento La arrancaste con Toto Caputo Uno podría suponer Que ya arrancó fuerte Ese condicionamiento No agarraste Y te fuiste con Los tres doctrinarios Liberales tuyos Sino que Para arrancar A presentarte al mundo Decís Yo no tengo problema En hacerlo de la mano Del macrismo institucional Del tipo que hace Cuatro años estaba ahí ¿Y con seguridad? Con seguridad Estaba el rumor De primero estaba Esto por favor Con pinzas Porque no tengo chequeado Nada Es ruido Solo ruido Y vos no te ves más Tomás de puestas Aparte desaparezco Así que no hay responsabilidades Así que Vos tenías Primero La línea original De Villarruel Es la persona Que se va a encargar De mi seguridad interna Fuerzas armadas Y todo Después en el medio Hubo algo Que andás a ver Si fue Operación del killer O ruido real Adentro de Libertad Avanza Pero era Seguridad de Bullrich Después eso Se volvió Como a contradecir Un poquito Como va Para 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 Seguridad Vamos a ver De quien es Y después hay gente Que la da por cerrada A Bullrich A mi no me consta Pero si eso sucede Otro golpe más De matrimonio Exacto Otro fenómeno De El problema no son Ni los políticos Ni la casta Ni nada Porque de vuelta Yo voy a utilizar Su terminología Porque además me gusta Yo creo que De las mejores Ideas de mi ley El núcleo de su idea Es el señalamiento De que hay Un sector de la política Acostumbrado A sus propios privilegios Que se acostumbró Y que se distanció Completamente De lo que le está pasando A la gente Eso es real Esa idea Es irrefutable Y es tan poderosa Esa idea Que no le entró Ninguna de las otras balas Ahora bien Firmo al pie Llévate todo O sea Si yo Ahora ya hablo Como argentino Argentino frente A su presidente electo Si vamos a barrer la casta Bueno Barrela toda Te creo O sea Pongo ya Por supuesto que no lo voté Pero pongo un voto De confianza En términos de Bueno Probemos con esto Yo banco eso Pero al mismo tiempo Me pregunto Me pregunto Desde Desde qué lugar Podría hacer eso Más allá de que sea La idea de campaña Uno Uno cree que en campaña Se dicen un montón de cosas Que Después no pasa Están convencidos De que va a suceder Pero cómo haces Para sacarte Una Para hacer Llevar adelante Una buena idea Sin que Toda esa casta Que vos decís Que es la La cómoda La que está acostumbrada A los privilegios Todo Te va a soltar tan fácil Sabiendo cómo es El aparato del Estado Ellos saben Hasta Hasta el último rincón ¿Cómo hace para soltarte De todos esos? Mirá Alfred Yo solo sé Que una Argentina Distinta Es imposible Con los mismos De siempre Así que Yo Cuando me pasan Lista De casta No casta Estoy viendo Que está medio ancha La puerta O sea Están pasando Sí, sí, sí Tengo una pregunta Estoy totalmente de acuerdo Perdón, Luqui Estoy totalmente de acuerdo Con eso Me refiero a ¿Cómo haces? Te pones a pensar Cómo lo llevas adelante Y bueno Es O el caballo de Troya Y vénganse Que después Los hago explotar O Che, súmense Para ver Si podemos curar A la casta No tengo ni idea Yo no la veo esa Para mí es chamuyo Vamos a ver O sea Vamos a ver En el ejercicio De gobierno real Por supuesto Vuelvo a aclarar Estamos haciendo Especulación Sobre la especulación El día Que mi ley asuma Y nombre A uno o a otro Se puede empezar a hablar Porque hasta ahora Está todo el mundo en la misma O sea Es un revoleo de nombres Y gente especulando Mi pregunta es Las personas No ideologizadas Políticamente Que siempre decís Que son los que definen Las elecciones O sea Ni los que están Convencidos de algo Ni los que están convencidos De lo otro Son quienes deciden Que los núcleos duros Tienen que existir Porque así funciona Pero que los que deciden Las elecciones Son esa gran masa De personas Que se mueven Oscilan En qué momento Le sueltan la mano Al tema Terminaron las elecciones Mi ley es presidente Ese grupo de personas Hoy Está mirando Si el ministerio De economía Lo agarra Toto Caputo O lo agarra Juan Carlos Moreno Está mirando Por un tiempito más El año que viene Le sueltan la mano Al tema Hoy sí Para mí Ya le está soltando La mano al tema Para mí no Para mí hay ganas De soltarle la mano Al tema Pero un gobierno De Javier Milei Te impide soltarle la mano Al tema Es demasiado interesante A ver Yo lo hablé con vos ¿Por qué quería Que gane masa? Para que se aplaque Para que nadie rompa Más pelotas Para que la política Vuelva a ser Gris Aburrida Opaca Alguien Che, ¿qué pasó? Uh, no, sí Nos cagaron con no sé qué cosa Qué hijos de puta Yo quería cuatro años de eso Sí O sea, no está pasando La gente sabe que no está pasando Lo que yo quería que pase Sí está pasando Lo que creo que necesito Que pase Pero es otra discusión Más a nivel personal Javier Milei impide Que la política sea eso Porque es demasiado interesante Es demasiado apasionante La política Yo no quiero esto, Lucas Yo no quiero esto No, pero entiendo Lo que decís La política va a ser Prime time Por los próximos cuatro años Va a ser interesantísima Vos vas a querer dejar De saber de política Pero va a ser así Te lo van a pegar en la cara Van a agarrar y decir Ey Mirá lo que Porque todo lo que sucede Con este nivel de liturgia Eh Tiene rating Ya ni siquiera te lo digo Por preferencia Te lo digo porque sale un Es agenda Es agenda Es agenda Pero para mí Y es divertido Y es gracioso Para mí Vos estás muy ideologizado Puede ser Ni siquiera ideologizado Puede ser Te gusta mucho el tema Claro Vos sos parte Del nicho político Mi ley Amplió la política Yo sé que yo estoy muy ideologizado Yo podría seguir Con los temas Más de nicho Más de otras cosas ¿Quién agarra El ministerio del capital humano? Para mí Esa persona A la que le pregunté No Pero el ministerio del capital humano No te va a interesar Te va a interesar Cuando entre Berti Venegas Lynch Junior Vice O el primo A la cámara De diputados Y diga Chile me puede chupar bien Los huevos Ahí sí ¿Entendés? Ahí hay algo A eso me refiero Eso sí va a suceder Eso va a pasar Todos los días Porque va a ser muy divertido ¿Entendés? Y va a ser entretenido Y no la vas a poder dejar de mirar Eso es cierto Para mí todavía no pasó eso igual Bueno Massa Iba a bajar el rating De la política Mi ley lo va a subir Como pasa hace cuatro años Como pasa con las vistas Cuando habla Todos van a querer ver La asunción De mi ley El 10 La va a ver más gente Que se asumía masa Todos van a querer ver La apertura de sesiones En el congreso de mi ley Todos El mundo la va a querer ver Y va a haber que ver Si entra Conan Si Conan dice unas palabras Si pasa alguien Y hace otra cosa Él se puede convertir En un orador Como era Fidel Castro Que metía masas Y masas de gente Escuchando los discursos La movilización Tiene que ver con otras cosas Yo creo que la puede tener Por supuesto Porque los atributos De excentricidad Para ser un líder de masas Los tiene Entonces Va a ser interesantísima Va a ser interesantísima No la vas a dejar de mirar Aunque no quieras Aunque digas Sabes que esta semana No quiero saber nada de política Quiero jugar a la play No Va a saltar una notificación Push En tu celular Con Berti diciendo Hey 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 Berti Tiene algo Me chupan todos la verga Y voy a invadir Chile No Berti El textual es Me comen todos bien los huevos Dijo hoy Berti Venegas Lynch En la ONU En la ONU En la ONU Todos me chupan bien la verga Y vos vas a decir Oh mirá Oh ¿Qué opinas de eso Lucas? A la vez Claro Quiero ver Quiero ver A ver que dice esto A la vez que pase eso Todos los días En un momento Genera un desgaste Y por lo tanto Un desinterés posterior Sí La inflación de eso mismo Decís Claro Y después viene La vuelta de tuerca Donde en cuatro años La futura mesa de cuatro horas En la gala En la gala En la gala anual Probablemente en la gala anual A partir de la tercera Cuarta gala Vamos a tener testimonios Como Ya estoy rinchado los huevos Esto está Me rompen mucho las pelotas Sí ¿Cómo pasaba? ¿Sabes con quién? Con Cristina Cristina tenía una política invasiva La gente se agotó Primero de Cristina Que de la economía de Cristina Y todos los opinólogos Que te decían Menos Menos Cadena Nacional Menos Menos Obviamente Eso va a generar También mucha adhesión Milei Con los pibes De la libertad avanza Que ya refundaron su cámpora Milei ya tiene una cámpora Lo loco es que está tan acelerado El proceso de la política Que hicieron la cámpora Ante el gobierno Pasa que No solo el proceso de la política Los tiempos Todo Todo es insoportable Todo Todo En todo O sea incluso Eso va a pasar De una gala a la otra Va a ser increíble Claro Acá leo en el chat Lila Lemoyne Lemoyne ¿Cómo se dice? Diputada Presentando proyectos de ley Discursos La gente va a ver El canal de TV Perdido del Congreso Porque va a tener rating Te van con que No es el nombramiento La data de la semana No va a ser Che O esa puede ser Una data más Yo me refiero Específicamente Por ejemplo Al tema de la semana Que fue lo de Toto Caputo Para mí eso Es más para el de la política Puede ser que eso sea Para el de la política Porque arrancó primero ¿Sí? Y porque es esta semana Y ya uno de los primeros Y en economía Hay mucha expectativa En economía No hay cosas Sí entiendo que vos decís Bueno La idea era No casta Y está Toto Caputo Que estaba con Macri Que se yo Pero no pasó nada Extraordinario Para mí Bueno No extraordinario No en términos Del entretenimiento Extraordinario Pero sí pasó Una novedad Que a la República Argentina Le interesaba como primer orden Lo acabamos de decir antes Si ganó por la economía ¿Quién va a ser ministro de economía? Sí Un macrista Familiar Caputo Es novedad Entonces Ponele que No me imagino igual tanto Yo no sé si esta En dos años Igual no sería noticia Lo que haga Milay con la economía Va a ser noticia Sí Porque Era Es el foco del foco Y seguridad El paquete de medidas De Marcos Peña Bueno Son diez medidas Vamos Tal cosa Tal otra El semestre Eran como esas Para mí lo único Que le importa a la gente Es eso Es eso Y en muchos En muchos sectores La seguridad Definitivamente Y el otro El otro que hay que Darle un apartado Para mí Perdón Toma te va ¿Qué pasó? Guardé mi Primera intervención En el chat ¿Viste que Twitch te dice La primera vez que alguien habla? Guardé mi primer comentario Para un momento Que valiera la pena Te vamos a extrañar Rebor Tus análisis Tus analogías Y tu nutrida Comarescomadreja flameante Bueno Muchas gracias Tu primer comentario Bueno El primer comentario El tipo esperó 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 El tipo esperó Vio pacientemente Dos años de par en la mano Y dijo ¿Sabes qué? Esa hora Nutridacomadreja Lo armé Quiero comentar esto Esa nutridacomadreja No El último bloque No podemos cerrar El último cuatro gordos Sin hablar del MVP Del año Que es el killer Que es Mauricio Macri Mauricio Macri Arrancó un año Muy a la baja Muy verish Podríamos decir Todos lo sopapeaban Todos le decían Salir acá a Mauricio Estratégicamente ¿Estratégicamente lo arrancó así? No Yo creo que él no eligió Ser sopapeado Para mí no existen Esos planes maestros Bueno Es lo que dice Tomás Yo aprendí muchas cosas De cuatro gordos Una es que en la política argentina No hay nada preparado No hay plan No hay plan La derecha en todo Pero porque hay un aura Bilardista En todo lo que está pasando Y además La imagen negativa De Macri En términos de gran electorado Es real Un balotage Macri-Massa Por ejemplo Yo creo que le iba mejor a Massa De lo que le terminó yendo Porque está muy fresco El recuerdo de ese fracaso económico Milley era algo nuevo Ponerle que apoyado por Macri Que también para mí Era una arma filosa Porque le saltó encima En un momento Decíamos a mitad de año Como que directamente Era un lastre Era un lastre Para la reta O para Bullrich Sí, sí De hecho La foto de presentación De la reta Se hablaba de eso ¿Verdad? De que apoyó a Massa Y él dijo Y ahí tuvo su venganza siciliana Tranquilidad Dijo La van a tener todos adentro Yo creo que ahora Lo último que está pasando Que también lo sabe todo el mundo Para mí en términos de esfuerzo Y energía del año Es completamente una de más Pero hoy el epicentro Donde se dirime la política nacional Es Boca Sí Hoy por hoy El corazón de la Argentina Está en Boca Y aparte tenemos Ya esto lo digo Más en términos mitológicos Pero el enfrentamiento De lo que pasa en Boca Sí, sí Es peronismo Es la disputa Del corazón de la Argentina Ni siquiera lo digo En términos ni partidarios Ni ideologizados Es Es increíble Es como de una misma época De triunfos Porque los dos se arrogan El mismo triunfo Como jugador o dirigente Y la discusión más vieja del mundo Es quién ganó esto Si lo gané yo O lo ganaste vos Esa disputa Trazada por 20 años De historia en el medio Hoy por hoy Se cristaliza Con un nivel de Virulencia Que están todos los focos Puesto ahí El killer está Mega empija No estoy diciendo nada Que haya descubierto La intervención judicial Es una metodología De Mauricio Macri Él también Tampoco parece estar Particularmente cuidadoso En cómo se expresa Él da una nota en la tele Y dice Si sacan los 13.000 Se vota el domingo No, y dijo Que Toto Salvio Era ídolo ¿Te acuerdas cuando Nombró ídolos Que también ahí pifeó Mega absurdo Pero la de los 13.000 Ya es directamente Un tipo de declaración El chau no es boludo Es un tipo de declaración Del estilo Te lo arreglo O sea el metamensaje De eso Ah, cuando dices Sacalos Sacalos Y a priori Es un pedido Que se hace a la justicia Para que investigue Y el ordenamiento jurídico Argentino Dice que la jueza Dispondrá De hacer algo raro Él no tendría la potestad Para Él antes de cumplir Un plazo De evaluado Lo que sea Da una nota O sea así de empija está Eso es el dato político No estoy haciendo Un juicio moral Estoy diciendo Que alguien está Así de empija Da una nota en la tele Diciendo Sacá los 13 Y votamos el domingo El subtexto es Manda un whatsapp Y se vota Sí, sí, sí Pero sacá los 13 Es clarísimo eso Es Mirá que yo Te demostré Que la justicia Está a mi merced No es que salió La jueza decirlo No No, no Exacto No hay un Si querés Lo disfrazás Claro Sale Un secretario Del juzgado Que dice Bueno, esto se puede llegar A normalizar De acá No, no Sale Entiendo El sponsor del peticionante A decir Se resuelve si querés Por tele Blanqueado Y no es un problema Que digamos esto acá Está Pospijas esto Esto es Pospijero Yo creo que es un gran problema Que se dirime la política La política argentina Por lo menos Que es la única que conozco Que es Que la justicia es independiente Hasta que es mía ¿No? Entonces Es No, no La justicia es independiente Si yo activo Mando preso a tal Mando preso a tal Mando preso a tal Pero Pero mientras tanto Para el discurso es independiente Y en este caso Medio que hay un poco de eso Es No, no Si sacan los 13 ¿Y quién maneja la justicia? ¿Vos la manejás? Exacto Pasa Sí, sí, sí Estamos con un problema Lo tienen en la cabeza Es un problema ya de O sea En términos de constitución del Estado De filosofía del derecho Exacto En términos muy Muy concretos y prácticos De apriete Claro, sí Y lo que se está viendo ahora Si bien han pasado un montón de cosas Para mí es completamente novedoso O sea Yo creo que lo que está Es como cuando estás en un jueguito Y entras en Frenzy Y está en Killing Killing Esprit Y el chabón Yo no sé cómo le va a salir Porque a esta altura La verdad que también La sanción que te da Es que Yo los entiendo Patearon tres veces al arco Entraron las tres No, no Vienen con confianza Vienen con confianza Entonces hay algo que te sale en tres Y decís Voy por la puerta Es ahora Es ahora Pateá Pateá que es ahora La camiseta de Qatar La trajiste por algo particular Porque me parece que hay que establecer Buenas relaciones Con el gobierno catarí Con algunos lazos Que tenemos que empezar a establecer De hecho No hay un delantero Que están de la disposición No tienen por qué ser titulares además Pueden venir y estar ahí en el banco Es una gestualidad Vi mucho Vi mucho enojo Respecto a eso Vi mucho enojo Respecto a eso Me parece bien utilizado Por Riquelme Y su banda Pero Existe Permanentemente Pero la discusión No es esa Permanentemente La discusión no es esa Es casi una cuestión De mercado en el fútbol Lo que hay que ver Yo quiero a Germán No, quiero a Luquitas Germán mire con el combo El básquet es lo más frecuente del mundo Y a veces el combo Incluye más jugadores En el fútbol Es casi la operatoria real Dale 10 minutos Pero que tal 10 minutos Y por 30 paro de Qatar Sí, sí Yo te doy a Luquita La novedad no es esa La novedad es que se explicite Es raro Claro, no Entiendo, entiendo Pero digo La frase Unos minutos en Copa Argentina Es muy buena Unos minutos Almagro Algo Lo que vos puedas Elegí primera ronda de Copa Argentina 32 sábados de Copa Argentina Es que la discusión política En este caso Político-futbolística Está en una versión porno Está explícit Sí, sí Está sin censura Todas las cartas en la mesa Todas las cartas en la mesa Fin de año Reitero No sé cómo les va a salir No sé cómo sale esta A mí hay algo Que también me da la impresión De que es que No sé si no hay una porción De este killing spree En el que está Macri Igual no lo sé Esto es solo opinión Desconocimiento total No sé si no les juega en contra Porque me da la impresión De que Queriendo ir contra Román O sea, queriendo tocarle El orto a Riquelme No le rompes un poco Las pelotas A los hinchas también Que hay gente Que quiere viajar para votar Que se había organizado Que lo que rejarás sea Y cuando vos te metés en eso También juntás bronca Y bueno Es muy distinto El hincha Del socio Debe ser muy distinto Es verdad lo que es Vos no le estás hablando ¿Cuántos socios hay además? No sé, pero no son tantos Por eso No representa a la masa Verdadera del hincha Ese votante No, el hincha no Pero, perdón ¿Y el socio no Se había preparado Para ir a votar el domingo? Sí Gente del interior Gente que viaja Gente que esto Y de repente es tipo No, no se vota ahora ¿No hay un punto donde Romperle las pelotas De esa manera? No sé Te lo digo vos Que sos un tipo de política ¿Arriba revuelto? Sí, bueno Salvo que quieras Salvo que la jugada Que también es difícil De leer la jugada Igual hay una metodología O sea, independiente Existe Pero ¿La jugada es qué? ¿Enturbiarla? La jugada es confusión La jugada es confusión O sea, la jugada es que Que se Que se Que se Que se Que se enturbia el panorama Digamos Yo no sé bien Cómo eso sale ganando Salvo que vos Lo que estés apostando es A generar un estado De fragilidad institucional Que Boca no puede Renovar sus autoridades Que empiezas a bloquearle Desde personería jurídica Para eso La posibilidad de contratar La posibilidad De estar Bien parado como club Y eso lo empiezas a usar Como línea a futuro Mirá que papelón Como está Boca Mirá Esto es inexplicable No sé qué Y en realidad lo tenés Pero trabado Con siete tanzas O capaz la pasás Para marzo Y ya Como decís vos Hay gente que dice Ya está No voy a votar Pero igual En febrero tenés Un problema Si la pasás para marzo Se apaga El 1 de marzo Se vuelve a prender Claro Pero ya Ahora ponele Diciembre Bueno voy Empalmo la fiesta Me quedo allá Ah vos decís ya Es muy rebuscada Pero en marzo Ya está Yo no veo No veo la jugada Ya está hablando Al fremante de él Sí Yo pego voy a votar Ya me sacaron las ganas Ya estaba metidísimo ahora Y ahora me sacaron las ganas No sé No sé cuál es la jugada Pero que Pero que es una jugada Es No puede ser más claro Porque todos los actores La reconocen explícitamente Nadie está diciendo Uy no No sabemos lo que pasó Es a fondo De hecho en el momento Fue la justicia Ya está Medio que se ¿Cómo es eso De que quieren intervenir? No La intervención Es esta misma figura En su momento No sé cómo es Con clubes Con ese tipo de asociaciones Con Racing no pasó Pero pasó también Bueno en su momento El PJ de la ciudad Estuvo intervenido O sea tenés Una intervención judicial Que te normaliza Una situación de acefalía O de algo que Y capaz es eso La jugada Capaz es forzar Una situación De debilidad institucional Que le impida a los socios Renovar sus autoridades Conforme a su estatuto Ahí metés otra denuncia Que diga Soy el killer boludo No Hay que intervenir Y después Vuelven a otras autoridades Y de repente Arras de ese che Bocas un papelón Ahí Luquita Ruiz Dice ya pasó en AFA La intervención Y salió pésimo Con la comisión normalizadora De Armando Pérez ¿Te acordás? En AFA también En la CA En la CA pasó también Es una metodología De intervención Qué sé yo Esperemos que no pase No sé Bueno Tomás Gracias A ustedes Por este último Cuatro No Qué muy bien Y así terminó Ja ¿Querés hacer eso Que te debo? Nos vemos a la gala Nos vemos a la gala Tomás Bueno Vamos a escuchar a Marcico Haciendo la belleza De las cosas El reto No se toca Paren la mano Está en Vorderix Nuestros amigos De Dr. Lemon Nos traen una cocina Diferente Para participar Por dos entradas Para ver Nada más Y nada menos Que al Duco En el Estadio Monumental La cosa es muy fácil Solo necesitamos Que nos mandes Ahora Una barra Un freestyle Con la famosa frase Dr. Lemon Siempre ready El otro día Un chico Que ve el programa Muy seguido Me dijo Ojalá vuelvan a hacerlo De freestyle Porque yo Es el momento Mirá justo Me trajeron acá Mañana le tengo Que hacer la nota Duco Bien La preparé La preparaste? Tengo las preguntas Y salió ese foliardo Mirá Salió ese foliardo Mirá vos Te sentiste en la secundaria A ver cuál es la pregunta Me presentó No, no, no La primera pregunta Me pareció Ya de entrada Previsible La Después Mejora Después mejora Buena nota Buena nota ¿Quiénes son los que Los metidos en el tema ¿No? Los que Mejores barras Hacen ¿Eh? ¿De qué hablar? Eso boludo No sé ¿Qué significan las barras? No boludo Rimas Bueno ¿Quiénes son los mejores? Y vosito Los que ganaban Los que ganaban Los mejores Vos decís Los más barreros Y no sé Los más barrenderos Yo te lo digo Duki Acru dice la gente Acru Lidkila Mauricio Lombardo Por supuesto Papo Pasa que hay dos tipos De barras Es verdad lo que dice Eso por eso ¿Qué hay? Las barras Están asociadas ¿Puedo hacer una explicación Abuelos? Porque yo tengo forma De participar en este tema ¿Qué es una barra? ¿Es una rima? Una barra puede ser Una rima en una canción O una rima en una batalla de gallo Exacto Eso es como Eminem Viste cuando tomás mate Y chorrea yerba Así te va a quedar el culo Cuando te saque la verga Esa es una barra Bueno Vos te haces buena Más guatemorero Es una barra Línea yayo Sí Ahí va Perfecto Y me parece que Los que se dicen buenas barras Es ¡Oh! ¡Qué barra! Muchas veces se dicen En las batallas Pero también en las canciones ¿Puedo poner una barra? El mejor barrero De la República Argentina ¿Pero vos podés poner una barra? No Sí, por ejemplo Se dice Doctor Lemon estoy ready Pará, pues no lo escuchamos Ahora estamos escuchando gente Que hace barras Para ganarse una entrada a Duki Estos O sea, no son grandes barras ¿Cómo se contabilizan las barras? ¿Un tema está hecho de barras? No, no, sí Tiene barras Por ejemplo Vos decís Versos Lo que antes era versos Si son los tuyos o los míos Entonces que sean los tuyos Eso que dice En una canción de Duco Buena barra, Duco Buena barra Buena barra Que es lo que decía antes Buenas frases Adentro de un tema Buena barra ¿Cuántas barras tiene un tema? A las flancas Buenas barras Buenas barras Altas barras Vas al frente Buena barra Sí, bueno Al Duco Meto goles Como Messi Voy a verlo Re en pedo Doctor Lemon Estoy ready No, no rimo Pésima barra Acá el alcoholismo No se fomenta Lo más bien No es una barra Pésima barrera O sea, uno le dice Yo, mala barra Estoy yo siempre ready A lo Doctor Lemon O como John Lennon Escribiendo Imagine No sabes cómo Para rapear soy una machine Uy, uy, uy Tenía cosas, eh Sí, se fue quedando Y terminó repitiendo No, pasa que se apuró La barra Salió más rápido Que Lennon del Dakota ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Y después la barra Hay que decirla con flow Yo, una mano arriba Paren la mano, por favor Una mano arriba Una mano arriba Yo rapeo Para paren la mano Estoy siempre ready Como Doctor Lemon Entonces Para Freddy Yo le digo Aguante el lobo Y ojalá le rompa el orto, Colón Ojalá le rompa el orto, Colón Se perdió, se perdió el barrero El barrero Un verdadero barra Me gustó barra brava Me gustó barra brava Apartámelo, apartámelo a ese Un verdadero barra Y al final del que te vas a hacer la reconcha Por él es que se Ese mezcló, mezcló Hacer la rima y barra brava Sí, sí, sí Directamente Rompa el culo, Colón La concha de tu madre Enojado Enojado el lobisón Enojado el lobisón Gracias, el lobisón Gracias, Mat Barra, después el flow Es como se dice Ay, ay, ay Me piden que me tire unas barras Yo no soy Ibarra Le digo Por favor Traete un trago a la barra Dos vacíos No cancelo las elecciones Espero que este año Me vaya de vacaciones Lo voy a ver a Duke y a River Y no sé si estoy en boca A boca Se pasa mi rima Porque está loca No, no, no Las barras Pero son improvisadas Tienen que empezar a grabar el audio Sin saber qué van a decir Sí, sí, es clave Ah, sí Claro, boludo Pero pará La anotan en su casa No, no Está castigado Eso es una escrita, hijo de mi puta Eso se llama una escrita Eso hizo Zainita ahora Que le ganó la final a Pero porque Zaina ¿Ilegal eso? ¿Es offside de barras? Hay batallas de escritas Y batallas de freestyle Claro Si es freestyle Y vos me traes algo muy armado Yo te digo Esa te la escribiste Esa yo a las seis No es ningún chiste Vos fuiste a tu casa Agarraste una lapicera Y viniste acá A cantarme las 40 casas Ahí está Bueno, pero es una barra Una barra del boliche Cuando tomo Dr. Lemon Y lo escucho a los pibes Aguante, para en la mano, loco Este tuvo flow Este No Breve Este tuvo Fue un mensaje televisivo En un móvil En Salta ¿No? Con Ricky Blanco Era Ricky Era Ricky Yo sentí un poco de flow Bueno Precoz, precoz Por favor, Reborn No te vayas Vamos a tomar Unas Dr. Lemon En la playa Y encima de eso Vamos a secarnos Las bolas Con la toalla Ey Ey Va bajito Y ready Susurrando Eso es una barra Hecha desde el baño Con vergüenza de tu familia Sin lugar a dudas Se nota Y se nota Que la esposa Incluso No, era muy chico Incluso Con los padres Manos en la polonga Ey MC tímido MC shy MC shy Pará Necesito el Me gustó la de MC shy El freestyle de De elite En el teatro en vivo nuestro Sí Muy bueno Claro Pero es un profesional Bueno, está bien Eso es Eso Barras Se lo dijimos Y ya toque Y acá Escuchá Acá no hay manera De saber si es una escrita o no No hay manera No, pero son Son reales Son pésimas Toque Ey, yo Estamos siempre ready Para el ruedo Tráiganme la copa Ya gané este sorteo Anotada Pará Pero le faltaron tomadas Sí Sí, sí, sí También se dice barras Cuando es algo como que te deja para pensarla ¿Cómo? Ah, la mierda Una reflexión No, hay una polisemia demasiado grande Barras para pensarla Que por ejemplo Se hace un chiste diciendo No sé Estaba rebord Termo Barras Se sabe que estaba haciendo referencia a la pija de rebord ¿Entendés? ¿Qué? Me vine con mi No te di nada, Luca ¿Qué estás hablando? Me vine con mi propio termo Pero sos un profesional de las barras, boludo ¿Qué estás haciendo? ¡Bármelo del carajo! A ver, dale Explícame mejor el tema Estamos ready El centro de estudiantes en psico se llama Eddie A Duki lo vamos a ver en River Ni va en boca Las elecciones del orto me la paso por las bolas ¿Qué? Enojado Enojado, enojado Cuando hay una especie de alegoría Sí Es como una barra también de Barras Pensalas Metáfora Una metáfora, ponele Lucas Barras no puede significar tantas cosas Claro, Barras Al final explica toda la literatura De verdad Es un proyecto de literatura nacional Barras Es una metáfora Constitución son Barras Es el Alef la barra, boludo Hay una barra muy famosa Creo que es de Papo Que hace algo así Y le dice al otro Barras Pensalas Si vos al otro le decís Ey, Barras ¿Ves pensala? Barras Sí, Barras ¿Qué es eso? Barras Prendela Pelotudo Doble sentido Mi mente viaja por los universos Pero ninguno encuentro a reborde nuevo Bien Lamentablemente Lamentablemente ¿Puede ser? ¿Estuvo bien? Separale Lamentablemente Lamentablemente Hasta ahora tenemos Es verdad Más que Claro, ahí está Lo de Santander A ver ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Cuando lo tiene doble sentido Es Barras Barras Esta noche con Doctor Lemo Estamos ready Viendo a Luquitas Con Germán Y con el Freddy Bien Hoy es el final De una sección mítica Se acaba cuatro gordos Hablando de política ¡Opa! ¡Ganador! Te pones la mano ¡Bien! ¡Opa! 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 Se sintió De gimnasio Se sintió Se sintió Quizás cuando hay barras Lo sentís entonces ¿Cómo? ¡Uy! ¡Acusa! ¡No! ¡En serio! Para mí no Repetímelo Repetímelo y te muestro Cuando no Repetímelo y te muestro Cuando no Pidieron barras ¡Pidieron barras! ¡Ooooh! 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 Ponémelo de vuelta Y te muestro cuando no Cuando está improvisando A ver Esta noche con Dr. Lemo Estamos ready Viendo a Luquitas Con Germán Y con el Freddy Listo, anotado Mirá que no Hoy es el final De una sección mítica Se acaba cuatro gordos Hablando de política ¡Ay! ¡Ooooh! Me cago Me pones la mano ¡Uoh! Salió ese gord Salió ese gord ¿Cómo no chequeás? Alguien abrió Time New Roman Time New Roman Salió ese gordcito En Arial 12 No, no, no Lo que pasa es que A cada persona talentosa Que dice algo Inmediatamente Después de cheta No te das cuenta Es el antidoping Más difícil del mundo Porque es el Andá a chequearlo En las batallas Vos ves muchas veces Cuando pega todo Con todo Y era muy personal Que le hizo referencia Creo que la tenía pensada De antes ¿Eso está mal? No Sí, está mal ¿Y cómo fiscalizás pensar? ¿Cómo agarrás el dinero? No, no Vos no podés tener La rima preparada Yo sé, por ejemplo No sé Que voy Voy a batallar con Reor Y lo voy a Tenés todos los Ord Lo voy a bardear por Peroncho Pero no puedo llevarme escrito Algo espectacular Es imposible No, no, no No, pará Voy a contar algo Que hablé el otro día Con Zainita Sí Que acerca de Él compite en escritas Es acerca de Sí Pero que la clave De ganar ahí Es vos leerle La mente De lo que va a escribir El otro Para cagarlo Buenísimo Lo entiendo Pero es otra cosa Ese es combate de escritas El escritas lo entiendo Perfecto El que no puedo concebir Es el No vale pensar rimas Antes de venir Te digo una cosa No debe existir Todo el mundo Va con alguna cosita preparada Sí o sí Todo el mundo escribe Al revés Claro Tal cual Igual sí Bueno Claro El tema es que si te llevas Una muy escrita Y se nota No existe Lucas Muy escrita Te caga al otro Muy escrita Piden que rapee con barras Y yo digo siempre presente Pero antes que nada Quiero decir que yo voto a Rebor Como presidente Ok Y si piden que hable Con siempre Siempre ready Yo les quiero decir Que para hablar de estudiantes Elijo siempre a Freddy Bien Ahí va Bien Bien Ahí está empezando a pasar algo Que es un mal del freestyle Que es que todo el mundo Cuando ve una buena Dice es escrita Es escrita Bueno pero es imposible Es lo que dice Tomás Es lo que digo Es imposible Y aparte perdón Si vos tenés un duelo De barras Mañana Dictada Uno ya da dictada bueno Incluso dictada Dictada Si vos tenés un duelo Hablando Auricular Auricular Sublimita En la Universidad de Gran En el monumental Soy pincha rata Mentira Del carbonero Pues es lo mismo Yo en esto No exagero No está escrito para nada Aguante doctor Y los pibes Me fumo un porro Y te digo Dale Alfredo Que esto sigue Bien Bien No había anotado Primera intervención en el chat Ahora Dice A nadie le importa La pavada del discurso Todo el mundo estaba casado De pronóstico Ahí va Perfecto Estoy de ahí Como si yo fuera Doctor Lemon Soy el mismísimo Mark Chapman Y vos John Lennon Traigo arte Billy Wilder Con Jack Lemmon Termino acá Porque si no Hago un temón Bien eh Bien Eso fue improvisado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu barra? No hay barra No fue tan bien construida Tomás No fue tan bien construida Tomás dudó eh A mí me pareció poco escrito Dudó Me pareció poco escrito Ah también Para mí escribió La primera parte Que rapeé con barras Y yo digo siempre presente Pero antes que nada Quiero decir que yo voto a Rebor Como presidente Ya lo escuchamos Ya lo escuchamos La cadencia Cómo alguien va encontrando Lo que dice Mientras habla Déjate de joder Lucas Sí boludo se nota No lo podés escribir y fingir Esos son dos pelotudos Me estás jodiendo Yo acá Estamos tranquilos Tomando una Doctor Lemon Lo voy a extrañar mucho Al Doctor Rebor Estoy aquí Siempre predispuesto Quiero ver al Duki Porque es un puto maestro Bien Linda Linda ¿Cuántas cosas? Y si no Quiero entregar ganador Avisar lo que ganas Linda Doctor Lemon Doctor Rebor Está buena Doctor Lemon Doctor Rebor Estaba regalada Estaba regalada Es el Perdón Lucas Es el tema más ridículo Del mundo este De escrito no escrito Es todo mentira De una generación más chica Nada más Es una boludez Perfecto Es una boludez La definición a la Entonces son todos pelotudos No todos Todos la piensan Y tienen creatividad Así que los pendejos Son todos pelotudos Además son un poco boludos Además son un poco boludos Pero esta regla De no la piensen antes De dejarse de joder ¿Qué habrá? La cadencia de qué? Se nota Mienten Ahí voy a decir Quiero ver No, vine con cadencia Mati ¿Vos tenés alguna ¿Conocés alguna Que se sepa Que fue escrita? ¿Qué tipo es? ¿De qué hablás? ¿De qué agarres? Bueno, ponés esa Ponés esa ¿Por qué todos Forman parte de esta Conspiración Colectiva? ¿Qué una denuncia? ¿Qué le dijeron? Hay una rima de papo Que todos le dicen Esa la escribiste ¿Y él qué dice? Esa la escribiste ¿Y él qué dice? No sé si él alguna vez Habló sobre el tema Pero la podemos escuchar Y pueden decir Si está escrito o no Bien Ya me siento capacitado Para analizar Dicen que Cacha Me la agita Con su facha Vietnamita Era muy buena Mirá Para atrás Lloraste contra Tato Lloraste contra Tato Y ahí Porque lo otro Esto es llorar Que escribió llorar Está muy bien escrita Pero ¿sabes qué? Lucas, ¿sabes qué? Siento como si Fuera a ver un partido Es como si ves un partido No, papo es el más grande Crack Yo vengo a papo Para mí no escribió Si ves un partido de fútbol Y hay una jugada preparada Y agarrás así ¡Naaa! Es una jugada preparada Pero si la disciplina Es el mismo deporte Es lo mismo Tenés que rimar Y bardear al otro Pensalo cuando quieras Sí, ahí vamos Pero si la disciplina Supone que lo hagamos En el momento No lo podés medir No lo podés medir Es un requisito Imposible cumplimiento Lucas No tiene ningún sentido Nada tiene sentido De lo que están haciendo Ahora me gustaría Es una especie De se juzga la intención ¿O no? Sí ¿Qué es eso? Es como la mano Pero todas te empiezan A parecer escritas Entonces me gustaría Saber alguna Que vos me digas Mira, esta Es improvisación explícita Bueno, ahí Pero para Cerremos Lo delito Bueno, ahí tenés una Cerralo ¿Qué? Barrida Barrida Terminado No, barra La temporada 2 De Par en la mano Está buenísima ¿Sabes? ¿Sabes? Después la veo La gita con su facha Vietnamita Esa es muy buena Sí, sí Pero ¿Y es su culpa Que se le ocurra Lo que estuvo bueno? Porque lo trajo De la casa O sea, el problema Es cuándo se le ocurrió Esa es locura Es una locura Es una locura Se castiga el talento Y se castiga la previsión También Se castiga el talento Y se castiga la previsión Y se castiga la memoria Boludo La memoria ¿A dónde mierda vamos Sin memoria? Es una locura Nunca más Es una locura No, Jara Ni en pedo Pero ni en pedo Como una canción Barras 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 Vamos a escuchar Y la barra ¿Qué vas a escuchar? Va a ser una barra Barras Lujas El campo de juego Está bárbaro Par en la mano Volvió Renovado Señoras y señores Está con otros Mati Con nosotros No con otros Mati de Coder House Que nos viene enseñando Buena gente ¿Cómo va? Una buena barra Para saludar Buenas barras ¿Qué contúces? Barras, barras Che, ¿qué andan? ¿Todo bien? Bien, bien Muy, pero muy ¿Saben qué? No, pero te traje juguetitos Te traje juguetitos No, porque ¿Vos estuviste con él? Sí, sí, sí Estuvo muy lindo Otra vez Pero por eso Hoy ¿Vieron qué? ¿Qué pasa? Ahora estamos a full Ya se nos vienen las vacas La gente se va Está pensando en Las toninas Qué bien se le dice Y claro, ¿te pasa que Viste? Vas en búsqueda de Garroñar unos Unos datitos Ahí Claro, por internet Por internet A ver, para no tener Y ahí hay un tema Porque justo Hoy vinimos con cositas Para los viajes Ah, mirá ¿Qué pasa con Juguetitos para Tema viajes? ¿Cómo cuidarnos? Porque si no Te puede pasar cosas Como nenes malos Que vinieron el mes pasado Y hacían cosas horribles Sí, horrible Esos dos son bravos Son jodidos Sí, sí, sí Pero el otro El pelado No sabe lo que es Exacto No, entonces Vinimos con cositas Como para ¿Viste? Cuando te vas de viaje Te conectás una wifi Sí Que dice que es peligroso No, no hay que hacerla Traje acá ¿Ves que? Acá estoy mostrando Todas estas cositas Que vemos acá Gente que se conectó A mi wifi Hoy estuvimos ahí En un ratito En una cafetería Hace un ratito Cuando ofrecimos un wifi La gente vio Pensó que era la Ah, la del lugar La del lugar La del café La sirenita ¿Viste? Bueno Y ahí eso La gente se conectó Y ahí pudimos ver Que estaban haciendo ¿Y a qué accedes? Y yo estoy accediendo ahí Lamentablemente Hay que La gente que Hay que protegerse Con eso Sí, sí, sí Porque si no La gente puede ver Tu home banking Puede ver tu mail Puede ver hacia dónde Te conectás Tu red social Yo perdón Que siempre pregunte esto Pero no venís Y contás delitos En serio Porque Vengo a contarte Cómo Cómo Pero no acabas De hacer eso En el café Del que venís Viendo O sea, no lo acabas De decir textualmente Lo hice Lo hice Salgo así como Mauricio diciendo Sacalo 13 mil Sí, exacto Como buena Conectéte con todos Los datos de lo que hicieron Es como que Vaya a hacer un curso De la policía Y te digan Cómo prevenir Acabo de reventar Pero no me dicen Acabo de reventar Al tiro Es un chorro Acá la vuelta Así está Un chorro No pasa nada Vos imaginate Que no pasó eso Entonces Era hipotético Era hipotético Era un chascarrillo Y la cuestión es que Estamos viendo Cómo podemos hacer Para protegernos de eso ¿No? Sí Con los viajes Y además Clave Algo se llama VPN Sí Sí, perfecto En viajes incluso En viajes para verlo Local, ¿no? Eso generalmente Se publicita Para acceder a Catálogos de películas De Netflix de afuera Te sirve para eso O mismo Si estás afuera Y querés ver El catálogos de acá Claro Pero la aposta Es que Te cubre De que No tenés La conexión No la ven O sea Yo cuando te conectes A una VPN Por más que estés Usando mi conexión Yo no la veo Y es fácil Es Tres clics En China Se utiliza Para ver redes sociales Como no podés Acceder a Twitter A YouTube No sé qué Entrás por VPN Y ves todo Y porno Se dice Obviamente Es un No sé cómo No, no Los portos a menos Pero es un Un servicio Que se contrata O no Sí, sí Tenés la opción La versión paga Y la versión gratuita O sea Hay que buscar ¿Qué hacemos con la VPN? Y con la VPN Te protegés De que es Cuando te conectás Si vas a laburar A un café Algo Siempre VPN Siempre ¿Y cómo te conectás A la VPN? Te bajás un aplicativo Que es El que quieras Lo buscás ¿Cuál es el mejor? Hay datos Según Yo En lo personal Y esto A mí me gusta mucho Uno que se llama Tunnel Beer Un osito Que se va metiendo En un túnel No lo voy a usar Porque debe ser de él Y el Bueno Es un túnel A mí Yo veo muchos YouTubers Que promocionan NordVPN Sí, es lindo Pasa, es bueno Ah, hay que ponerla No sé, no sé De ver YouTubers Wild Shark Hay otros también Está bueno ¿Hay que pagar en todas? Las buenas Las buenas sí Esta Tunnel Beer Te da 500 megas de la tarola Después si querés más Tenés que pagarlo Ah, ok A mí me gusta ese Y después, bueno Algo que hacemos en Coder House En una de las clases de Coder House Te enseñamos a armar tu propia VPN Ah, mirá que bueno Entonces vos te conectás A tu lugar seguro De tu casa Entonces siempre te conectás Si querés a tu casa Ah, ok Pero eso te podés conectar En cualquier lugar del mundo A tu casa Exacto En cualquier lugar del mundo A tu casa Eso está bueno Eso a través de una app Lo podés hacer a través de una app O lo podés hacer a través de Lo que se llaman protocolos Son una cosita Que te conectás Bueno ¿Y estas antenitas? ¿Y estas antenitas? ¿Y estas antenitas pícaras que trajiste? Estas Esto me da un miedo Ya terminamos, ¿eh? Las antenitas pícaras que trajiste Y tiene una cosa atrás Adentro con esto Este, hermoso Te saqué todo, boludo ¿Este sabés lo que te hace? Este te salva Este te salva De los clonadores de tarjeta Es un anticlonador Anticlonador Porque Tomás dijo ¿Y qué cosas buenas tenés legal? Ahí va Acá tenemos Gracias ¿Sí? Agarramos Apretamos un botoncito Se prenden las luces Lo enchufo Y si es un clonador Me dice Mati, esto es un clonador No pongas la tarjeta ahí Ni de casualidad Y si te dice La banderita verde Listo Andale, tranquilo No pasa nada Tenés que chequear antes O sea, en cada posible clonador Es mucho más difícil defenderse Que Te vas mucho Te vas mucho más cargado De los muchachos de Coder House Que del psicólogo 100% ¿No? 100% Hay tareas Pendientes Estás regalado 20 días de No, yo no pago nada Todo cash Todo incógnito Ventanas todas incógnitas Le pudo hacer a un café En talcahuano Le distrime la cuenta Primero voy a pasar mi clonador Hágame cortado La concha de tu madre En la estación de servicio En la estación de servicio Lo pagamos con una Esa más fácil Te pido el postnet Bueno, entonces Pará Lo de la VPN En el exterior Me gustó Es que ahí te salva Para si quieres conectar El mismo Hágame dos clases En la estación de diseño UX UI Data Marketing digital Y mucho más Te esperan clases en línea Dictadas en vivo Por los expertos En las empresas Número uno Coder House Cuenta con la comunidad De aprendizaje online En vivo Más grande de Latinoamérica Ya son más de 210.000 estudiantes Lo que se decidieron Desarrollar Las habilidades digitales Más demandadas del mercado ¿Te gustaría formar parte, Fredo? Sí, claro Con el cupón par en la mano En mayúsculas Accedes a un 15% De descuento adicional A la Coder Beca Inscribite hoy Y empezá a crecer profesionalmente Coder House Educación digital Para el mundo real Gracias, Mati Gracias, Mati Tomás Se te va a extrañar muchísimo Se te va a extrañar con locura Igual yo me comprometo A darle regularidad a esta amistad Yo lo que te pido Para que nos volvamos a ver Es que lleves adelante El proyecto de la gala Ah, sí, pero yo lo tengo que hacer Te me llevo entonces A hacer un paquete Arrancó siendo alguno Que lo llegara Bueno, alguien se va a llevar a cabo Siempre hay un burac Siempre aparece un manuel burac Hace la gala No, por favor Bueno, yo les agradezco Muchísimo También al público De par en la mano Al equipo de par en la mano Fueron dos años Fueron dos años de tiempo Y estoy muy feliz también La pasé espectacular siempre Y aparte algo Que no me parece menor Lo he dicho muchas veces Pero Para mí la decisión De hablar de política Una vez por semana Que siempre es un tema de mierda Y siempre es un tema Que la gente la pone nerviosa Y está todo mal Creo que fue una decisión valiente Gracias Y es algo que Que era difícil de hacer Tiene un montón de gente Que también siempre le rompió las pelotas Decía Eh, yo quiero hablar un rato más de culos Y está perfecto también Pero yo lo disfruté mucho haciéndolo La verdad que la pasé bárbaro Y son un equipazo Te queremos amigo Gracias De verdad Vamos a ir a tener tomada Por favor Bueno amigos Nos vemos mañana ¿Mañana? ¿Viernes? Jueves No, jueves No avance Salamat Salamat No avance Gracias.